Madres y padres de alumnos con necesidades especiales del Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen del Rosario de Minas de Río Tinto se han concentrado esta mañana a las puertas del Centro Educativo para demandar a la Junta de Andalucía la contratación de un monitor de educación especial que cubra la vacante por baja de larga duración. María Carmen Pérez, madre de una de las alumnas afectadas con el 65% de discapacidad, asegura que sus hijos tienen derecho a una atención especializada que durante estos días no se les está facilitando. Porque mi hija, por ejemplo, es autista profunda, tiene un 65% de discapacidad. Yo soy la madre más antigua de todas las que estamos protestando porque lleva mi hija son 14 años lo que tiene y llevo ya luchando mucho por mi hija. Por desgracia han venido estas criaturitas también autistas, hay dos autistas más, un niño con problemas digestivos y otro niño que no está todavía por diagnosticar. Entonces yo pues digamos soy la más mayor de todas por experiencia de todo este tema, ¿no? Y entonces pues hemos visto que han venido las monitoras, nunca nos han faltado una monitora. Yo conseguí hace cinco años, seis años, el aula específica para mi hija y para todo porque ya cuando mi hija se vaya se quedará este legado aquí para todo el que nos lo necesite. Y entonces pues nada, cuando nos hemos encontrado que la monitora que estaba han movido las bolsas del trabajo, que yo ese tema muy bien no lo tengo, no sé cómo va, y nos dice la monitora pues que se va, que en unos días se va. Pero que no nos preocupemos que viene otra. Sí. Viene esta señora el 16 de diciembre, si no recuerdo mal, yo personalmente no nos ha dado tiempo ni a conocerla porque el 17 se dio de baja y ya está. Una baja de larga duración, ¿no? La baja, la baja por lo que tenemos entendido es de 73 días, 73 días que todo eso acumula, no tener los niños, estos cinco niños no tener asistencia personalizada, la maestra de educación especial que sí la tenemos, que nunca ha faltado desde que el aula específica se abrió, tenemos una maestra de educación especial, pero la maestra está haciendo la función de maestra y de monitora, porque son todos, estos cinco niños son los más profundos, digamos, en el colegio. Entonces la muchacha, aquí hay en el colegio de mayores, hay tres y en el colegio infantil hay dos, entonces cuando necesitan apoyo, pues la maestra tiene que ir, pero ¿qué pasa? Que si va a atender a los niños de infantil, los niños del colegio se quedan solos, nunca se quedan solos, porque gracias a Dios, aquí el equipo educativo es magnífico y se sustituye uno por otro, pero por ejemplo, a los niños autistas, por mi hija hablo, esto del cambiar uno, entra uno, sale el otro, sale uno, sale otro, es un problema para nosotros. El niño que tiene su problema de digestivo es un tema muy delicado, entonces nosotros las madres, al saber todo esto, dijimos, bueno, pues nos vamos a poner una semana cada madre hacer la labor de monitora, pero ¿qué pasa? Que mi hija no la conoce nadie, en el sentido de que las necesidades que mi hija tiene solamente las sabe su maestra, su monitora y yo. Yo ayudo a otro niño, pero no sé qué necesidad tiene ese niño, entonces nuestro director del colegio nos dijo que eso es un problema, porque si yo voy a atender a un niño autista que no es mi hija y le pasa algo, me puedo coger yo las manos. Es que eso lo tiene que hacer gente profesional. Claro, es que nosotros somos profesionales por la experiencia de la vida, yo soy profesional por la experiencia de la vida, pero no porque tengo titulación de nada. Bueno, y desde ese momento tratan de ponerse en contacto, se ponen en contacto con el ayuntamiento, acuerdan una serie de movilizaciones, tratan de hablar con la delegada, esto parece que es imposible. Sí, decidimos hablar con la alcaldesa, mi esposo, una compañera nuestra, una amiga nuestra que es delegada de curso y yo, los tres, fuimos a hablar con la alcaldesa, con la concejala de Cultura y Educación y ya todo, lo hemos hecho todo legal para que no digan que las cosas no son legales ni nada, nos hemos dado unos plazos prudenciales para que no digan nada, pero nada, ni por teléfono, ni por correos, ni por llamadas, ni por nada. Al principio se podía hablar con la secretaria de la delegada, pero ya ni esto, al principio ya ni esto. Entonces pues ya no tuvimos que decir, que decidí, están las cinco madres, en tomar unas medidas de presión para que esto se solucione ya, porque llevamos ya casi un mes y pico, desde el día 17 de diciembre. Bueno, vino a las navidades, volvimos el día 8 de enero de las navidades y nos encontramos pues que está igual, que la señora esta pues ni viene y después nos enteramos que era de una larga baja, de larga duración, entonces. Bueno, y van a seguir con las protestas, hasta tanto en cuando no haya una solución. Sí, de momento me he decidido una cosa normal, prudencial, una cosa para llamar la atención, digamos. Si hace falta algo más, pues hará lo más, estamos dispuestas a hacer lo que haga falta. Esta protesta que estamos haciendo es hoy, mañana y pasado. De momento, si hay una solución, nuestra alcaldesa con sus concejales y sus cosas nos informarán. Si esto no sirve para nada, pues tomaremos otras medidas más drásticas. La alcaldesa de Minas de Río Tinto, Rocio Díaz, que ha acompañado a las familias afectadas durante la concentración, pone el foco en los recortes de la Junta en materia educativa que hacen mella en municipios como el de Río Tinto. Bueno, pues la situación es, pues que una vez más, los recortes de la Junta de Andalucía en materia pública como educación, pues hacen mella pueblos como el de Minas de Río Tinto. Y bueno, pues nada, estamos aquí para protestar por la falta de una PTI, para que me entendáis, de una técnica de integración social para niños con necesidades educativas especiales. Entonces, bueno, aquí en Río Tinto tenemos una aula especializada y además tenemos varios niños con necesidades especiales y nos encontramos con que están totalmente desamparados. La respuesta de la Junta de Andalucía ante la reclamación por parte del ayuntamiento, Mía en particular y de la Concejal de Educación, Anzahara González, pues ha sido, no nos han atendido y bueno, nos hemos enterado de que van a solucionarse los problemas pronto por una nota de prensa. Entonces, bueno, seguimos en la misma situación. La Junta de Andalucía ni nos atiende, ni nos da respuesta y bueno, estos niños necesitan una solución de hoy para mañana. No podemos esperar dos o tres meses que la Junta quiera solucionar la falta de este técnico. Cinco son los alumnos afectados por la baja de larga duración de esta monitora de educación especial, tres en primaria y dos en infantil. Para el director del Centro Educativo, Fernando Suárez, que se encuentra confiado en que la semana que viene se tengan solucionado el problema, esta situación atiende a una necesidad y no a un capricho. Hombre, es una situación inadmisible porque la Administración tiene sus procedimientos en estos temas, entonces el problema está que no depende solamente de educación, sino que hay otra consejería implicada y tiene que salir a oferta pública de empleo con sus plazos correspondientes y demás. Claro, esto se ha comunicado de delegación y el problema es que estamos hablando de una necesidad, no es un capricho que se cubra antes o después, sino una necesidad que hay determinados niños del centro que necesitan de esta figura de la monitora escolar para poder tener una calidad educativa suficiente para ellos. Entonces ese es el problema, no ha habido otro problema. Por parte de la Administración se ha comunicado que se va a cubrir, pero claro, que tienen que transcurrir los plazos. Claro, comentaba antes una madre y la concejala y creo que con mucha razón que no estamos hablando de una situación como podría ser que faltara una profesora de matemáticas, sino que son niños de unas condiciones muy especiales. Claro, se unen dos cosas. Primero, el tema de la sustitución del profesorado sí es verdad que lo está suficientemente garantizado, es decir, pueden pasar cinco o seis días y el profesor está aquí, sin ningún problema. Pero en estos casos, como un profesorado que depende de una bolsa, además de personal laboral que es distinto, pues lleva a otros trámites. Y sí es cierto que el colectivo de alumnos al que va destinado la atención de esta plaza, sí son necesidades educativas especiales y lógicamente es una necesidad mayor, si cabe, que es una necesidad puramente educativa. Estamos hablando de temas higiénicos sanitarios, de temas de hábitos, de temas de conductas que hay que estar encima porque son niños que en un momento determinado pueden tener una reacción inesperada. Entonces, esta figura es imprescindible. Nosotros incluso en el informe que remitimos a delegación solicitando la máxima agilidad posible en la cobertura poníamos eso, que hay otro centro donde hay un Petis para un niño. Aquí tenemos cinco niños y cada uno de ellos lo necesita individualmente, cuanto más el grupo. Entonces, pues sí, se unen las dos cosas, la cobertura que tarda y la necesidad que es muy grande. ¿Y ustedes como colegio han explicado esta situación? ¿Han obtenido respuesta a diferencia de, por ejemplo, concejales y madres que dicen que no han conseguido respuesta? No, de delegación, bueno, la respuesta nosotros la hemos estado gestionando a través de distintos departamentos, a través de personal, a través de ordenación educativa y demás, pero la respuesta es la misma. Es que esto es un procedimiento. Además, el tema ya no pertenece ni siquiera a Educación. El tema ya está en manos del SAE y después el SAE hará una propuesta de posibles candidatos a cubrir la plaza y ya es la delegación, lógicamente, la que resuelve. Pero hasta esa fecha nosotros no tenemos otra información distinta. Bueno, y lo que sí está claro es que estos niños necesitan esa atención especial. Los profesores han estado desdoblándose, haciendo un poco, intentando de paliar. Claro, incluso realizando funciones que no le competen. Pero, bueno, por, digamos, humanidad y porque son críos que queremos con cierta sensibilidad especial incluso, pues lógicamente hemos estado supliendo en la medida de lo posible. Hay cosas que, evidentemente, es una persona más en el centro y lo que no podemos hacer es desdoblarnos. Pero, bueno, que lo básico se ha intentado cubrir para que el daño sea lo menos posible. Muy bien. Pues a ver si hay una pronta solución. Fernando, muchas gracias. Esperemos que así sea. Yo confío en que, bueno, no se va a demorar demasiado. Confío que a lo mejor la semana que viene ya podemos tener noticias del tema. Por su parte, la concejala de Educación del Ayuntamiento de Minas de Retinto, Azara González, argumenta la urgencia, en este caso, en la necesidad especial de los cinco niños afectados. Es una baja de larga duración y, aparte, pues, las necesidades de estos niños, ¿no?, que no es, digamos, sin desvalorizar a ningún otro profesional, no es una maestra de matemática que puede cubrir, digamos, esas horas cualquier profesor, ¿no?, por decirlo así de alguna manera, pero es que tiene que ser un personal que esté debidamente cualificado y que, bueno, que tenga conocimiento, ¿no?, porque son niños que lo requieren. Claro, porque a priori podría parecer que quizás lleva poco tiempo desde que se ha suscitado esto, pero es que ustedes saben que la solución no va a venir a corto plazo. Exactamente. Bueno, aparte de que es una baja de larga duración, los tiempos, ¿no?, para ellos un día sin estar atendidos con este personal, ¿no?, pues, les supone bastante. Les supone que estén, digamos, de alguna manera retrocediendo su aprendizaje, ¿no?, necesitan esa atención plena y continua de estas personas. Claro, y lo que produce, que haya otros profesores que tengan que atender a estos niños, que haya madres que hayan tenido que hacer turnos, algo rocambolesco. Exactamente. Entonces, es algo a lo que no podemos aguantar unos plazos, como la burocracia, si no lo pone, ¿no?, pero evidentemente había que agilizarlo y, bueno, al no tener esa respuesta inmediata por parte de la delegación, pues han intentado tomar medidas de presión, como es esta en este caso, ¿no?, las concentraciones que se han convocado. Y, bueno, esperemos que así, pues, se puedan agilizar, ¿no?, y pronto tengamos a esa profesora. Bueno, nos comentaba una de las madres que es imposible contactar con la delegada, ni físicamente ni telefónicamente. Sí, ha sido muy complicado, solo hemos tenido respuesta por parte de su secretaria, que nos daba la luz que podía darnos, ¿no?, en este caso, y, bueno, aún seguimos esperando esa respuesta formal, la cual no tenemos a día de hoy, aunque, bueno, nos hemos enterado otra vez de prensa que la delegada sí manda comunicados a otros medios, pero lo que es el colegio o, en este caso, el ayuntamiento, no ha recibido notificación formal alguna. Vale, y después de estas primeras concentraciones, si no se haya respuesta alguna o solución alguna, ¿qué más piensan hacer? Bueno, estamos también intentando, pues, eso, hacerlo visible en todos los medios, que ya se ha hecho, se han mandado notas de prensa y demás. Hemos convocado esta manifestación, que serán tres días, y, bueno, a partir de ahí esperamos que esto tenga respuestas, ¿no?, y que, bueno, que de alguna manera se haga más visible y que finalmente venga la monitora. Esperamos que no tengamos que llegar a una situación más drástica ni más compleja, ¿no?, porque realmente lo que lo están sufriendo son los niños. Y supongo que pedirán apoyo también, ¿no?, que se vea aquí cuanta más gente mejor. Claro, el apoyo no solo de las familias afectadas, sino también del resto de padres y niños, de alumnos, ¿no?, que, bueno, también vamos a intentar desde este ayuntamiento que los otros centros se solidaricen con esta causa, porque, bueno, esto es una cosa que no estamos libres de cualquier persona, ¿no?, que se puede ver en esta situación y a estos niños se les está cortando un derecho, ¿no?, que les corresponde. ¿Antes había pasado alguna vez algo parecido? No, nunca antes, nunca antes había pasado nada. Siempre habíamos tenido respuestas, incluso de un solo día, cubrir bajas de un solo día. Las familias afectadas volverán a concentrarse mañana y pasada a las nueve horas, a la vez que ya están pensando en poner en marcha otras medidas de presión si no tienen una respuesta satisfactoria durante los próximos días por parte de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.